De mi México querido, del que yo nunca me olvido Y no puedo regresar ¡Ándale, Pupé! ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero? Dentro de esta gran nación Cuando me acuerdo hasta lloro Yo que el ajo habla sea de oro No deja de ser prision Escúchame, hijo Escúchame, hija ¿Te gustaría que regresáramos a vivir a México? No quiero volver a México ¡Ay, no! No puedo, padre